hola familia soy pitingo y nada quería decirlo que pedro sierra el maestro pedro sierra es un disco maravilloso que se llama llanto de la guitarra que es un disco muy novedoso diferente un disco indispensable para todos los aficionados al flamenco y a la música en general un beso muy fuerte y recordar el disco llanto de la guitarra de pedro sierra un fenómeno escucharse mucho